¿Qué está pasando? No permitiré que le hagas daño ¿Qué? ¿Mónica? ¿Mónica? ¿Mónica me está protegiendo desde el más allá? ¡Pero Mónica! ¡No quiero que me protejas! ¡Deja que me coma! Bueno Sí 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 Ah, ¿nada más? ¿No explota mi pantalla o qué? Ya, pongo doki doki ahora A ver, a ver, a ver Vamos a volver a ver qué pasa Eh, Mónica, sigues acá ¿Por qué chucha sigues acá? Yo te borré Te borré Bueno Carajo, Mónica, habla bien ¿Qué es esto? Silver ¿Qué me está pasando? Eh, estás desintegrado Bueno, chao Duele mucho Ayúdame, Silver Eh, bueno Adiós Adiós, Popu Uy, caro Date prisa y ayúdame O ese personaje, Mónica, no existe Ayúdame Eh Eh, Mónica No te niegues a morir No te niegues a morir Lo estás haciendo más difícil Lo estás haciendo más difícil Yo sé que esto es triste Yo sé que esto es triste, Mónica Tenía que pasar en algún momento Tenías que saber que tú y yo No íbamos a funcionar Tal vez era bonito al principio Tal vez Tal vez esto La magia se acabó Pero siempre hay que optar por lo sano, Mónica ¿Tú me hiciste esto, Silver? Sí, pero era necesario Nos estaba haciendo mal a los dos, Mónica Nos estaba haciendo mal a los dos Esto es lo más sano ¿Porrarme? Sí Es lo más sano Fuiste tú Me eliminaste ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Tú eres lo único que me quedaba Sacrifiqué todo para poder estar contigo Todo Te quería muchísimo, Silver Confía en ti ¿Acaso quieres torturarme? Verme sufrir Pretendía ser amable solo para poder hacerme más daño Mónica, ¿ya te vas? Nunca imaginé que podía existir alguien Tan horrible como Tú ganas, ¿sí? Siempre gano Tú ganas Mataste a todo ¡Eh! ¡Wait! ¡Wait! Esta desgraciada Una manipuladora hasta el final, ¿eh? Bueno Todas, ¿no? Todas Mataste a todo el mundo Espero que estés feliz Ya no queda nada Puedes parar de jugar Vete a torturar a otros Ah, mira Y ahora el psicópata soy yo Bueno, está bien Hice lo correcto Hice lo correcto, Mónica Bueno, ¿ya te vas? Silver ¡No! ¡Me das asco! Está bien, Mónica Está bien Está bien No pasa nada No pasa nada Adiós Bueno Adiós Que te vaya bien Que te vaya bien ¡Eh! Sigo enamorada de ti No puede evitarlo ¡No! Bro, ¿qué es esta canción? ¿Qué es esta canción? Me está tocando los feelings Me está tocando el corazón esto ¿Qué es? Bro, ¿por qué ponen esa canción de fondo en este momento? Bro, no No, no Mónica No quiero que esto se convierta en una relación tóxica Esto tiene que parar ya, por favor No podría soportar que esto se convirtiera en una relación tóxica en la canción No puedo evitarlo ¿Qué me pasa? Tan mal me he portado contigo como para que me odies así No te odio, Mónica No te odio De hecho te quiero mucho y por eso lo hago Por tu bien Todas mis amigas He cometido actos deleznables Al fin te das cuenta, Mónica Al fin te das cuenta No fue mi culpa Actos aborrecibles y egoístas Y todavía me echas la culpa, Mónica A ver Lo más importante es echarme la culpa Yo No debía haber hecho nada de esto Destrocé un mundo al que ni siquiera pertenezco Un mundo del que quería ser partícipe Lo arruiné Lo arruiné todo Quizás Por eso me eliminaste Porque destruí todo lo que querías Cómo fui capaz de hacer algo así a la persona a la que quiero Esto no es amor Pues Tomé 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 una decisión Silver Dime, Mónica ¿Qué pasa? Sé que dije que había eliminado al resto Aunque Puede Que haya exagerado un poco No tuve el valor de hacerlo Porque A pesar de que no eran reales Seguían siendo mis amigas Y las quería todas Así como quería el club de literatura Como disfrutaba del club de literatura Por eso Pienso hacer lo siguiente Sé que es la única manera de que todos seamos felices Y sí, de verdad te amo Entonces Amala, amala, amala Epa ¿Se reinicia? ¡No! ¡No! ¿Cómo está Mónica? ¿Por qué Jory parece que tuviera una dinamita en su mano? Recién me doy cuenta ¿Qué pasa si pongo partida nueva? Es un día de clase normal y corriente Como cualquier otro Pero el juego va a continuar sin Mónica Yo no me voy a... ¿No va a existir ningún club de literatura? ¿O sí? Es un día como cualquier otro Es habitual que... Oye, si... ¡Sayori! ¡Ah! ¡Dios santo! ¡Mis sentimientos! Todo volvió a la normalidad calavera Calavera Volvió a la... Pero... Pero si ya no hay Mónica ¿Qué es lo que hay en este momento? ¡Oye, Silver! Soy yo Aunque a decir verdad Ya no hay una chica Esa chica es Aire Mi vecina habló a la Solíamos ir caminando Y últimamente hemos retomado el hábito Silver, ¿estás orgulloso? Estos son diálogos nuevos No ¿Sí? No, ¿sí? Estos son diálogos nuevos Silver, ¿estás orgulloso de mí? ¿Por qué? ¿Sabes? Por levantarme a tiempo Ya llevas haciéndole un tiempo ¿Eh? Pero nunca lo habías mencionado ¿Y eso que vamos a clase juntos cada día? Eso intento No sé Creí que sobraba decirlo Da vergüenza decirlo en voz alta Por favor Es una motivación... ¡Oh, Dios mío! Sayori, has superado la depresión Sí, soy feliz Es una motivación estupenda Muy bien, muy bien Estoy muy orgulloso de ti, Sayori Jejeje Cruzamos la calle juntos Y caminamos rumbo a la escuela A medida que avanzamos Las calles se van llenando de estudiantes Que recorren la ruta habitual Por cierto, Silver Ya pensaste Club, club, club Ya te dije Empiezo a responder Pero no me interesa en ningún lado Por algo me dice Que en estos momentos Sayori se ha tomado peor Se lo ha tomado peor Que de costumbres A fin de cuentas No le puedo decir Que los clubes son una pérdida de tiempo Cuando ella está empezando uno ¡Ella está empezando uno! No me digas Que ella está empezando El club de literatura ahora En realidad, sí Tengo muy claro A cuál quiero decidirme ¿En serio? ¿A cuál? Dímelo Un momento La gana está como que Me está fallando en este momento Me guardaré la sorpresa ¡Qué malo eres! Paciencia Pronto lo descubrirás Solía preguntarme Por qué dejaba Que me diera lecciones Es una chica tan inconsciente Pero me di cuenta De que en cierta forma La envidio Como cuando se empeña En algo Puede lograr grandes cosas Por ese motivo Creo que debo hacer Algo especial por ella Las clases son iguales De ordenadas Que siempre Y cuando me doy cuenta Ya se habían acabado Argo con mis cosas Levanto y hago Copio de motivación Vamos a ver Ok, estas cosas Estas situaciones Son nuevas Recuerdo el número Del aula del club Que había en un folleto Cruzo la escuela Y subo unas escaleras Que dan una parte De la que apenas he estado Doy con el aula Al cabo De poco rato Abro la puerta Tímidamente ¿Hola? Ah Silver ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno Es que Echo un vistazo Por el aula Tú eres el famoso Silver Sayuri No para de hablar de ti Gracias por venir Es un placer Conocerte Silver Somos el club de literatura Espero que disfrutes La visita Casi leo vista Por supuesto Que le disfruto Disfruto mucho De la vista En este momento Aunque no está Mónica Vamos Yuri No hace falta Que seas tan formalita Va a creer Que somos sargentos O algo Eh Perdona Natsuki Parece que La alta se llama Yuri Y es bastante tímida Comparada a las demás Por otra parte La que se llama Natsuki Parece mucho más asertiva Pese su tamaño Eh Bueno Encantada de Encantada Oh Dios mío Encantado de conocerlas A ambos Ambas Tengo ganas de participar En el club con ustedes De participar Silver No me digas Vas a Eh Si Cierto Sayori Decidí unirme a tu club Al club de literatura Los ojos de Sayori Se iluminan No puede ser No puede ser Sayori me envuelve Con sus brazos Y empieza a dar Oh Dios bro Estoy Estoy feliz Oye Bueno Si Sayori está contenta Pero No me importa Tenerte por aquí Y eso sin contar Que ahora somos cuatro Te lo meto Y te lo atrajo Lo que significa Que ahora podremos Ser un club oficial No sé qué decir Esto hay que celebrarlo Claro Lo podría haber escogido Un día mejor Si Porque Natsuki Trajo unos Oye No me chafes La sorpresa Chafes La sorpresa ¿Dónde dicen Chafes? Disculpa Siéntense en la mesa Vamos ¿Le gustaría que prepare Un poco de té? Las chicas habían formado Una mesa con los pupitres Natsuki y Yuri Van a la esquina del aula Natsuki toma una bandeja De vuelta Y Yuri abre el armario Me siento junto a Sayori La situación sigue siendo incómoda Natsuki camina orgullosa Hasta la mesa Con la bandeja en mano Silver juega doki doki Pero el DLC Hay un mayor lore Y vale la pena Dentro de 7 años más Muy bien ¿Están listos? ¡Tarán! ¡Wow! Natsuki quita el envoltorio De la bandeja Y debajo de sedos Hay 12 cupcakes blancos Y esponjosos Decorados Para que parezcan gatitos Oye, ok, ok Esto es una interacción nueva Creo, ¿no? A ver, a ver Oye, Yuri ¿Eh? Sobre lo primero que dijiste ¿El manga? Sí, cierto ¡Epa! El prota Te creo Yuri cara Sonriendo con ojos grandes Le toca un analgo Yo ¿Te... ¿Tengo que leer manga? Lo de diversificarse Te ocurrió a ti, ¿no? Debería ser más abierta de mente Tu actitud me parece Un poco ofensiva, la verdad ¿O... Ofensiva? No me había dado cuenta Yuri se pone a pensar Con cara de culpa Natsuki Siento haber desperdiciado Despreciado tus aficiones Basura Me encanta Ahora es como que son todo Todo es felicidad en este lugar Si... Si a ti te gusta Entonces estoy segura De que el manga Es una forma de literatura Muy digna ¿Te estás riendo de mí? No Me di cuenta de mi error Por lo tanto Si estás dispuesta A comenzar Una novela Te mostraré mi gratitud Buscando un manga Para leer ¿En serio? Es decir Me alegra Me alegraría muchísimo Que hicieras eso por mí, Yuri Encontraremos algo Que te guste de verdad Confía en mí ¿Sí? Lo mismo digo Quizás Pase por la librería Después del club ¿Tú... ¿Tú sola? ¿Te gustaría venir conmigo? Oh, Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Qué... Final... Final Yuri Final... Final lesbiano En este momento ¿Qué sucede? Si... Si no te importa Para nada Siempre voy sola Así que... Sí Yo también ¡Ay! ¡Qué lindo todo! ¡Súper lindo todo! Sí Ahora no, Sayori Spoiler Natsuki y Yuri Se besan al final Ok, no Ojalá Te... Te enseñaré Algunos de los libros Que hay ahí, ¿sí? Sí Lo esperaré con ansias Natsuki y Yuri Empiezan a recoger la mesa Jejeje Se acabó la reunión, ¿eh? Sí Eso parece Es agradable ver que todo el mundo se lleva bien ¿Verdad que sí? Creo que a las chicas también les caes muy bien, Silver ¿Tú crees? Si me preguntas diría que todos están más... Todos están más amistosos cuando estás presente, Sayori Oh Silver No digas eso ¡Qué vergüenza! Bueno No importa Me llevé una buena sorpresa cuando me dijiste que ibas a empezar un club Pero parece que lo tienes todo bajo control Haremos que sea el mejor club de la historia Y ahora que te uniste Nos la pasaremos bomba cada día Oye, Silver Epa ¿Por qué se detuvo la música? ¿Por qué se detuvo la música? Quiero darte las gracias Digo No me malinterpretes Me encanta que te hayas unido al club Pero A decir verdad Ya sabía que lo haría ¿Cómo sabías que lo iba a hacer? ¿Cómo sabías que lo iba a hacer, Sayori? Me estás asustando Jejeje Ah Y otra cosa También te agradezco que te hayas librado de mon... ¿Qué? ¿Sop ¿Cómo? Esta Demónica Sayori 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 Pero si tú eres feliz Sayori sí hizo lo que yo hubiese hecho Haz las lesbianas a todas Y así te quitas un peso de encima Y agradas mucho, Sayori Y me asustas al mismo tiempo Sí, cierto Estoy en tanto de todo lo que hizo Quizás se veba el hecho de que ahora soy la presidenta Silver Créeme cuando te digo que lo sé todo Jejeje Sé lo mucho que te has esforzado para que todas estemos contentas Conozco todas las atrocidades que Mónica nos hizo para molestarnos Pero ya no importa Ahora solo quedamos nosotros Y me hiciste la chica más feliz de la tierra ¿Qué ganas tengo de pasar cada día así? Contigo a mi lado Eternamente E T E R N A NTR Aceptar A ver E Sayori Atrás perra Nadie va a robarme la virginidad Yo voy a llegar puro hasta el matrimonio ¿Qué está pasando? No permitiré que le hagas daño ¿Quién? ¿Mónica? ¿Mónica? Mónica me está protegiendo desde el más allá Pero Mónica No quiero que me protejas Deja que me coma ¿Quién? Duele Uy Lo siento Me equivoqué Mónica La felicidad No tiene cabida ¿Aceptar? Adiós Sayori Silver Adiós Club de Literatura ¿Qué? What? Charlie ¿Qué linda voz No me importa No te he preguntado Solo pedí la hora Allá No gracias Que no gracias Mónica no Music play Reproducción del sonido Docky Docky Acabamos Oh Oh Every day I imagine a future Where I can be with you In my hand Is a pen that will write a poem Of me and you The ink flows down Into a dark bottle Just move your hand Right the way Into his heart But in this world Of infinite choices What will it take Just to find That special day What will it take Just to find That special day Y es el fin ¿No? Y es el fin Un cuadrado Un cuadrado No We We No ¿Y por qué la veo Rasi hijo de puta? We We Lo hice antes De que la borraran When I can't even read my own feelings Ah Bro Oye no Oh bro Bro no puedo con esto Yo No puedo con esto Yo Ok me está golpeando un poco más La nostalgia Oh Dios Recuerdo la primera ruta Que tomé Hace muchos años La ruta de Yuri Bro No La primera ruta Que tomé Cuando fui con Sayori Primero Elegí la ruta De Sayori Primero Dios Cómo olvidarla Cuando le caen Las cosas encima La muy babosa Bro Me está dando Un golpe de nostalgia Esto Bro Cuando subía videos Cuando me quedaba Toda la tarde Editando en esa máquina De remierda Cuando apenas Habían Dos Personitas O no había nadie Comentando en los videos Bro Y luego poco a poco Todo fue creciendo Y luego me desaparecí Me agradecen a mí Por supuesto Obviamente Tienen que agradecerme a mí Creado con amor Por Tim Salvatos Bro El único logo Que tiene que aparecer Serenti Forge Vete a la mierda Yo Bro 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 Esta es mi despedida Del club de literatura Por fin lo entiendo El club de literatura Es un lugar Donde resulta imposible Encontrar la felicidad Hasta el final No ha dejado De presentar Ante mentes Inocentes Una realidad horrible Que el mundo No está preparado Para comprender No puedo dejar Que mis amigas Experimenten Esa misma epifanía Infernal Por este tiempo Te doy las gracias Por convertir Todos mis sueños En realidad Por ofrecer Tu amistad A todas las chicas Del club Y sobre todo Gracias por formar Parte del club De literatura Con amor infinito Y siempre tuya Mónica Error Los archivos necesarios Están dañados O no existen Escuta restablecer Para reparar Y restablecer La máquina virtual Después de esto No vuelvo a tocar En loki doki Yo Ya he acabado Este juego Yo Ya terminé Este juego Oficialmente Y ahí quedará ¿Ya está grabando? Eh Ok Pues eso gente Así como lo dijo El silver del pasado Esa fue la última parte De nuestra hermosa Muy larga Duradera Eh Sí Tardamos muchos años No me juzguen Eh Tal vez el próximo video Lo saque dentro de muchos años también Pero eso gente Gracias por acompañarme En Esta Larga Muy larga Definitivamente muy larga Aventura Hasta el día de hoy Terminamos El doki doki Literature club Dicho esto Yo me despido por ahora Silver Por cierto Ignoren las manos Estas que tengo aquí Out Bueno Ahora si no podrán decir Que nunca termino Las cosas que empiezo Ahora si Yo me voy a la reverenda mierda Y ustedes también Adios Lo край Loあの No 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 Gracias por ver el video.